Estoy aquí en la cama de dos minutos. ¿Qué pasó? Voy a ver, yo soy inocente de cualquier cosa. Yo lo puedo demostrar con la cámara. Ya es Emilio Proudhon. Yo soy inocente, si no hay que ver, no puedo ver nada. Ahí lo atracó. Yo estaba con uno de chicas con la ley parado y fui a ver. Cuando yo venía ahí de la garofa, sacó toda la cartera y todo. Y toda la mano. Y rompió la cartera. ¿Y qué te llevó? La cartera con 1.545. Y la señora sello Vargas y la de saterina de papá mío. ¿Dónde pasó esto? En aquella esquina, donde estaba. ¿Y el nombre es señor? Yo soy Aníbal Antonio Sánchez Vargas Bellas. Está bien. En 2020 sí me andé a la mañana, soy yo. Sí, no te lo quieras. Pero el otro ahí te acordé, se manda. ¿Robaste ese dinero ahí? Sí. Hay cámaras ahí donde dicen que yo hice eso. Yo trabajo en Movil Soluciones. ¿Y por qué tú tenés dinero de él? Yo no lo tenés. Yo tenés dinero de él, pues en mi teléfono. A mí se mantiene mi teléfono. Yo no tengo ningún documento. ¿Cómo es nombre tuyo? José Vladimir Paulino y yo trabajo en Movil Soluciones. Si yo hubiera sido una persona de mal hecho, yo no había trabajo ahí porque yo trabajaba recogiendo basura. Honrado a Messi. Pero él dice que tú le robaste dinero. Y yo sí. Pero porque los míos aparecen. Los míos aparecen y me desperté ahí lado de él. Ok. Y con lágrimas. Con lágrimas y todo. Está bien. Está bien. Hola.